Ahora nos acompañan en el estudio Rita Vásquez, subdirectora de la prensa de Panamá, Sol Auría, editora de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del Centro Internacional para Periodistas, y Amparo Marroquín, parte del equipo coordinador de investigaciones sobre comunicación política y ciudadanía para CLAPSO. Ellas conforman el jurado invitado por la Fundación Violeta Chamorro para deliberar y adjudicar a los ganadores de la decimosegunda edición del premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Rita, comencemos hablando del tema en sí del premio. ¿Qué valoración tienen en general de los trabajos que concursaron este año? Bueno, para nosotros fue sorprendente encontrar trabajos que reunían una gran cantidad de información que sabemos que el entorno aquí es hostil y sabemos que los periodistas tuvieron que hacer un esfuerzo excesivamente grande, sobre todo porque las fuentes no están disponibles, la información no está disponible y hacen esta misma investigación dentro de un escenario muy complicado en el sentido de que hay muchas presiones, sobre todo políticas. Entonces, el esfuerzo lo reconocemos y vimos que fue muy grande en muchos de los trabajos que se presentaron. Sol, ¿qué criterios tomaron en cuenta ustedes a la hora de evaluar estos trabajos? Bueno, primero eso, el entorno que es muy importante porque hay que es distinto estando en un entorno favorable con acceso a información pública, con documentos online que no. Después también nos miramos mucho el tema de la calidad narrativa, de la profundidad en la mirada, de lo que estaba describiendo, cuán lejos había ido, si dejaba muchas preguntas sin responder o si dejaba sentado que había algunas que no podía responder por X o por Y. Y en muchos casos también el tema de las narrativas transmedia, cuánto se incorporaba para alimentar el mensaje y dar diferentes perspectivas, las visualizaciones o videos o fotos. Una de las categorías que al final no tuvo ganador tiene que ver con el tema de educación, porque no hubo suficiente participación o los trabajos que participaron en esa categoría no tenían suficiente calidad. Lo que nosotros mirábamos más bien era que parecía que en el tema educativo entraban muchas cosas y sobre todo entraban reportajes o entregas en las cuales lo que se intentaba hacer era educar a la población, pero en realidad digamos que cualquier mensaje que des de alguna manera se posiciona dentro de ese entorno de situar un mensaje. Entonces lo que nosotros no encontramos fue todavía una reflexión de cómo el sistema educativo posibilita o no posibilita ciertas cosas. Es decir, ¿dónde están los huecos en el sistema educativo que llevan a construir sociedades? No voy a hablar solo de Nicaragua, sino en general digamos en Centroamérica sociedades a veces machistas, racistas, excluyentes. ¿Qué pasa en el sistema educativo que no posibilita esto? Y eso fue lo que nos hizo falta a nosotras. Y posiblemente sea uno de los grandes temas pendientes del periodismo, cuestionar la educación y escribir sobre educación. Claro, porque lo que pasa es que al final, sobre todo cuando ya saliste a educarte, vos decís, bueno, a mí me educaron bien, yo soy una persona crítica. Entonces uno no tiende necesariamente a volver sobre la marcha y a decir, es que acá hay cosas que nosotros tenemos que revisar nuevamente. Rita, vos formaste parte de este gran equipo internacional que preparó esta enorme investigación que ganó el Pulitzer, que son los papeles de Panamá. Bueno, lamentablemente vimos hace unas semanas que la periodista de Malta, Daphne Caruna Galicia, murió en un atentado bomba terrible precisamente por involucrarse en este tipo de investigación y por denunciar toda la corrupción que hay en su país. Cuando nosotros vemos que esto sucede en un país europeo, es decir, no estamos hablando que esto ocurre en México con el narcotráfico, no estamos hablando que esto ocurre en Arabia Saudita o en una dictadura terrible como la de Zimbabue, ahora que Robert Mugabe no está. Ahora, ¿crees que el entorno para realizar periodismo a nivel internacional se ha empeorado? Bueno, definitivamente que estas situaciones nos hacen pensar que efectivamente estamos ante retos mucho más grandes y ante riesgos mucho más grandes. Pero al final yo siento que, y lo que nos motivó a nosotros y creo que a cada uno de los 400 periodistas dentro de este proyecto fue saber que teníamos un fin mucho más grande que eso, un fin que era dejar al descubierto actuaciones que no solamente eran reprochables, pero también eran ilegales y en hacer esto, poder denunciar actos no solamente de corrupción, sino de gran corrupción. Y la gran corrupción es realmente una de, es probablemente de las actuaciones la peor en el tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces yo creo que el fin que buscábamos cada uno de los periodistas era mucho más grande que ese miedo o ese temor que uno puede sentir a las consecuencias que tienen estas investigaciones. ¿Y crees que los papeles de Panamá, esta enorme investigación que se hizo a nivel internacional, logró un cambio mundial principalmente en lo que tiene que ver con estos sistemas financieros cerrados? No, realmente yo creo que nos perdimos tal vez una oportunidad de hacer una discusión global, porque lo que hemos hecho ahora o lo que se logró a raíz de esto es trasladar el problema de un lugar a otro. Por ejemplo, probablemente ya no irán a Panamá porque Panamá sufrió un daño reputacional luego de los Panama Papers, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema bancario es más flexible ahora después de los Panama Papers y constituir una sociedad en Delaware o Montana o Nevada es sumamente sencillo. Ni siquiera hay que ir físicamente a este lugar. Entonces geográficamente has trasladado el problema de un lugar a otro, pero no lo hemos solucionado. Dentro del centro que apoya a los periodistas a nivel internacional, con el que trabajas vos, hay una preocupación bastante grande sobre el tema de lo que se conoce en español como bulos o en inglés fake news. Tenemos desde un presidente en Estados Unidos que utiliza este tipo de noticias falsas para decir o castigar en realidad a grandes medios que han demostrado una trayectoria enorme como el New York Times, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer un periodista? ¿Cómo se tiene que blindar un periodista para enfrentarse a estos bulos, a estas noticias falsas y que esto no afecte su credibilidad? A mí me parece muy difícil. Yo no tengo una fórmula clara. He escuchado un montón de opiniones distintas. Sí, lo que estoy pensando mucho últimamente es si tiene sentido hacer algo contra eso o no. Porque como explicaba Amparo hoy en su exposición durante el premio, en general la gente tiende a creer, sea cierto o no, eso que refuerza un pensamiento anterior. Por ejemplo, el que es racista, el que odia, Trump sale a hablar de algo así por más que sea mentira y le va a creer, porque tiene que ver con una afinidad o algo que afianza, que da entidad desde el poder o desde algún poder posible de todos los que hay, lo que yo creo. Entonces digo, por más que vos salís y mostrás la verdad, lo cierto, lo comprobable, lo verificable, con un método serio, con mil fuentes que te avalan, la persona se queda con esta idea de rumor bochinche falso, que no es solamente una persona, son muchas y es un nivel de escala que va escalando y en el que el periodista muchas veces termina siendo medio preso por esa ansiedad de que realmente no podemos creer porque nos pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser que crean eso si está claro que es una feña? Entonces es un gran desafío que se nos plantea, pero que se plantea una sociedad que pretende construir algo desde la honestidad, la decencia y el acuerdo, ¿no? Y además está todo el tema de las redes sociales, el escándalo de Facebook que permitió que durante la campaña electoral en Estados Unidos estos bulos se generaran y llegaran a millones de personas. Es decir, hay una responsabilidad también editorial, ¿no? De los periodistas de decir, no todo lo que aparece, tenemos que curar esto, no todo lo que aparezca aquí podemos publicarlo. Sí, pero igual sigue siendo difícil porque hay gente que, o sea, no sé en cuánta medida esto termina de avivar la hoguera que se crea o, o sea, obviamente que sí, pero es un desafío que se nos plantea porque no puedes ir una persona uno por uno discutiéndole algo, entonces hay que ver cómo eso se puede con todos los sectores involucrados, ¿no? Lo que sí no se puede hacer, perdón, lo que sí no se puede hacer es, con el pretexto de querer eliminar los fake news o controlar o regular los fake news, es atentar contra la libertad de expresión. Y ese es el intento que hemos visto en las regulaciones que hay en la región. Yo creo que hay una cuestión muy perversa, justamente, y a mí me parece que esta es una discusión que tiene que ver más justamente con el premio que declaramos de cierto que es el tema del sistema educativo. Es decir, nosotros tendríamos que tener un proceso de educación para los medios en donde los periodistas, me parece a mí que por un lado la responsabilidad es hacer bien su trabajo, que es lo que estábamos diciendo, pero me parece a mí que también mostrar la manera como llegas a ese trabajo. Es decir, que las audiencias tienen que entender que un proceso de investigación periodística pasa por ciertos elementos de rigor que muchas veces en las notas falsas no vas a encontrar. Es decir, el fake news es una nota que cuando ves el titular te va a producir enojo o maravilla o esto era así, yo sabía que esto era así, ¿no? Pero te mueve la emoción y muchas veces el titular no tiene que ver con la nota y muchas veces no hay fuentes y muchas veces... Pero entonces, claro, eso lo sabemos los que estamos entrenados para mirar esto. Entonces, desde nuestro sistema educativo debería de haber en el plan de estudios, en la currícula general, espacios en los cuales todos nuestros jóvenes pudieran tener este tipo de formación y situarse de otra manera frente al rumor. Está ahí un tema que también está tocando completamente a los periodistas, a los medios de comunicación, que es esta crisis que se ha desatado desde hace ya varios años con el surgimiento de las nuevas tecnologías, internet principalmente, y que ha hecho que decenas de periódicos dejen de circular, decenas de revistas decidan solo publicar en internet, que ha cobrado puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Crees que los periódicos y los periodistas nos alejamos en realidad de nuestras audiencias? ¿Crees que estamos haciendo mal periodismo? Más allá del tema de la tecnología, ¿qué causa esto? Mira, no importa la plataforma en la que una información se publique, si la noticia es buena o la información es buena, la gente la va a leer. Contenidos, los contenidos que sean profundos, que tengan las fuentes necesarias, que no solamente tengan fuentes anónimas, que tengan documentación de sustento, ya sea en internet, en impreso o en televisión, la gente la va a buscar y la va a leer. El tema es que, como todo en la vida, el periodismo sufre una evolución y adaptarse a esa evolución no es sencillo. Uno tiene que romper paradigmas, uno tiene que reentrenarse y luego uno tiene que actualizarse en qué es lo que la gente hoy en día busca. El lector, que ya no son lectores, ahora hablamos de audiencias, ya no hablamos de página web, ahora hablamos de digital. Ahora tenemos redacciones multimedia, no una redacción para impreso y una redacción para web. Entonces, al final del camino, hoy tenemos que convivir con impresos, con digital, y los digitales además encuentran las redes sociales que cada año abre una nueva. Entonces, es muy importante para los medios de comunicación invertir no solamente los recursos económicos, sino los recursos de personal para poder adecuarse a todos estos cambios, pero no perdiendo perspectiva, que lo que manda al final es el contenido editorial de cada medio. ¿Y vos qué crees en esta discusión en la que se han involucrado intelectuales de todo el mundo? Es decir, ¿estamos al final en realidad del periodismo como lo conocimos hasta hace unos años? ¿Estamos al final, por ejemplo, del periódico impreso que te llega en la mañana a tu casa? No, no creo. Creo que los que no van a sobrevivir son los periodistas malos, salvo haciendo bots de fake news, digamos. Esto sí me parece. O sea, creo que la gente tiene muchas más opciones de todo, de información, de diversión, de entretenimiento, de lectura, de profundización, según cuál sea su, digamos, interés. Claro, su consumo. Y que, digamos, se va a reducir el periodismo impreso, que va a tener que ser mejor escrito, más profundo, narrativamente más sólido, pero en la investigación también mucho más sólido. Entonces, ese consumo se va a reducir porque es normal, digamos, porque los jóvenes consumen las noticias mucho más por el celular con un montón de plataformas. Y, bueno, van a quedar menos periodistas para ese tipo de periodismo, pero se van a abren a la vez otras posibilidades en lo digital, tras media de contar el mismo mensaje, haciendo documentales, haciendo ilustraciones, haciendo cómics. Digo, hay mil proyectos periodísticos contados con una diversidad asombrosa, que antes era imposible y que ahora es una opción. Entonces, es una gran oportunidad para pensar, idear cómo llegar, cómo hacer para que mi video se viralice, porque mi mensaje tiene que estar en todas partes también. Amparo, ¿cuál crees vos que es la deuda del periodismo, principalmente en Centroamérica, que estamos en la región? ¿Qué es lo que nos estamos contando los periodistas centroamericanos? Bueno, yo creo que es muy difícil decir qué es lo que nos estamos contando, porque tenemos medios muy diversos entre sí, ¿verdad? Pero yo diría que quizá la deuda es que tenemos que hacer esto que está señalando Sol, es decir, contar mejor. Y quizá, y algo que nosotras decidimos colocar como un elemento que nosotros notábamos acá, pero que al mismo tiempo constatamos que no es exclusivo de Nicaragua, sino que de la región, es que necesitamos tener un mejor trabajo de edición en las distintas entregas que se hacen. Es decir, editores que no solamente se fijen en la corrección gramatical, sino que también justamente revisen si lo estamos contando de la mejor manera para que esto se entienda. Es decir, hay temas muy duros como el de la corrupción, que si no sabes decirle a la gente en qué le afecta y en qué le toca un elemento como el de la corrupción, va a ser muy difícil. Es decir, cuando decís, es que este se robó un millón de dólares. Ajá. Sí, bueno, con ese millón de dólares usted hubiera recibido este seguro social, usted hubiera recibido este educación, hubiéramos podido comprar tantos uniformes de fútbol para los muchachos. Entonces, si no sos capaz de hacer este tipo de traslados, se vuelve más complicado, independientemente de que hayas hecho un buen trabajo de investigación, que tus audiencias descubran lo que ahí estás señalando. Entonces, a mí me parece que el mayor reto sigue siendo todavía revisar mejor la narrativa. Y yo añadiría un reto que alguna vez hemos discutido con los colegas de El Salvador, que es incorporar el humor como un elemento que te permite justamente llegar a la audiencia, porque la desarma y le recuerda muchas de las cosas duras, pero digamos, no sé, como sin deprimirte totalmente, sino colocando esa ironía que muchas veces te permite no solamente entender el problema, sino también afrontarlo. Es decir, hay un elemento de apropiación ciudadana que me parece a mí que es un reto que nosotros tenemos que seguir logrando. De hecho, en este programa estuvo el año pasado Alberto Salcedo Ramos, el cronista colombiano. Alberto Salcedo Ramos suele decir mucho esto. Y él decía que los periodistas no tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos y por lo tanto no podemos escribir con humor. Muchas gracias Amparo, muchas gracias Rita, muchas gracias Sol por acompañarnos hoy aquí en el programa. Gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.